Hola, hola amigos, ¿cómo están? Este es un video más de su amigo el Tamaulipequero, quédense hasta el final del video, el día de hoy me encuentro en Palmillas, Tamaulipas, en el altiplano tamaulipeco, acompáñenme en esta aventura el día de hoy por Tamaulipas y pues bueno, fíjense lo bonito que está nuestro estado, espero que este video a todos los palmillenses les guste y sobre todo a las personas que ven este video, saluditos, quédense hasta el final del video. Amigos, pues vamos llegando ya a Palmillas, Tamaulipas, nos recibe con este portal, bienvenidos a todo el turista que viene a visitar este bonito municipio de Tamaulipas y pues bueno, fíjense en el altiplano tamaulipeco lo bonito que está, ahorita vamos a ir a pasar a lo que es su plaza principal, muy colorida por cierto y además pues bueno, vamos a estar también, ahora sí que vamos a ir a la iglesia de la señora de las nieves y pues bueno, acompáñenme amigos, la verdad en esta aventura el día de hoy, la verdad es que vale la pena que visiten este rincón de Tamaulipas y se den una idea de todos los atractivos turísticos que van a encontrar al venir para acá. Amigos, algo de lo que les comentaba de Palmillas es que bueno, sus calles coloridas al llegar por acá, la verdad es que son muy enigmáticas, ahorita se van a dar ustedes cuenta lo bonito que están estas bonitas calles de Palmillas, Tamaulipas, encontrarán pues bueno, todos estos coloridos y sobre todo, todo este referente pues ahora sí que estatal, al recorrer este lugar de Tamaulipas, ustedes se van a dar cuenta pues las calles, las casas, las construcciones, son muy antiguas, que datan desde el periodo colonial y pues bueno, fíjense lo bonito que están y lo cuidado y lo pintado, que está lo pintoresco, lo hermoso y lo bello que está acá al rincón de nuestro estado, un saludito a toda la gente de Palmillas que esté viendo este video, son gente bien trabajadora, bien echada para adelante, ahorita vamos a saludar a algunos amigos y también para que pues bueno, se den una idea de todo lo bonito que está en Tamaulipas, la gente de acá bien trabajadora, bien chambeadora y por cierto pues bueno, este colorido que está, estas calles principales de Palmillas y pues bueno, un saludito a toda la gente que vea este video, vamos a estar en cada rincón de Tamaulipas visitando y saludando a toda la gente para que se dé una idea de todo lo que van ustedes a encontrar, si visitan cada rincón de nuestro estado, así que acompáñenme en esta aventura por Tamaulipas, el día de hoy en el altiplano en Palmillas y pues bueno, vamos a llegar ahorita a su plaza principal para que la conozcan y se den una idea de todo lo que van a encontrar en este bonito municipio de Tamaulipas. Fíjense amigos lo bonito que está Palmillas, esta es una de las entradas principales que tiene, que conecta con lo que es su plaza principal y sus principales calles y avenidas y pues bueno, ahorita vamos a llegar a la plaza y también les voy a mostrar un poquito de lo que es su iglesia, la de Nuestra Señora de las Nieves y pues bueno, acompáñenme en esta aventura. Amigos, fíjense lo bonito que está la plaza de Palmillas, Tamaulipas, acompáñenme en esta aventura el día de hoy, en este pues bonito lugar de Tamaulipas y sobre todo pues bueno, fíjense la plaza principal, lo adornada y lo bonito que está, está muy colorida amigos, la verdad es que está muy bonita, enfrente de ella se encuentra lo que es su presidencia municipal y fíjense los alrededores, lo colorido que está, la verdad es que está muy agradable, tiene pues bueno, locales a los costados, restaurantes, está recomendable para venir en familia y sobre todo venir a pasar un rato un fin de semana, así que pues acompáñenme en esta aventura amigos, la verdad es que vale la pena que visiten este lugar de Tamaulipas y sobre todo pues bueno, vengan a conocer un poquito más del altiplano tamaulipeco, fíjense lo bonito que está, fíjense amigos lo bonito que está cada rincón de Tamaulipas, ahorita vamos a pasar a lo que es la iglesia de Nuestra Señora Las Nieves para que la conozcan y pues bueno, acompáñenme en esta aventura el día de hoy por Tamaulipas fíjense amigos lo bonito que está, esta es una plaza también que cuenta palmillas y fíjense lo bonito que está cada rincón de palmillas, la verdad es que está muy bien colorido las familias de por acá, la verdad es que te van a atender con un trato cálido y pues es lo que les digo, cada rincón de Tamaulipas tiene sus magias, tiene su cultura, tiene sus tradiciones, tiene sus particularidades y una de ellas al venir a palmillas es ver sus coloridas casas antiguas y sobre todo pues bueno, lo cuidado que están, acompáñenme amigos en esta aventura por Tamaulipas, la verdad es que es algo que les recomiendo mucho visitar y conocer y pues bueno, ahorita vamos a llegar a otro lugar de nuestro estado. Bueno amigos pues seguimos en este recorrido el día de hoy en esta bonita plaza principal de Palmillas Tamaulipas, acompáñenme en esta aventura que es hasta el final del día de hoy pues está esta peregrinación y sobre todo la bienvenida que le dan a las personas al obispo de la diócesis de Victoria y sobre todo pues bueno, ahorita se encuentra el obispo aquí presente el día de hoy el monseñor Oscar Francisco Tamed Villarreal, bienvenido a esta su casa en Palmillas, aquí va todos los felineses y pues bueno, acompáñennos en esta aventura. Vamos llegando a lo que es este bonito lugar, la iglesia de Nuestra Señora de la Nieve, es una iglesia pues ahora sí que es considerada una de las más antiguas en Ciudad de Palmillas y en todo Tamaulipas y pues bueno, el día de hoy se encuentran ahora sí que recibiendo a lo que es el Padre Monseñor y pues fíjense esta celebración eucarística que se está practicando, realizando el día de hoy por acá y pues bueno, ahorita las personas del lugar pues bueno, con este recibimiento cálido que le dan al señor obispo de la diócesis de Victoria, acompáñenme en este recorrido el día de hoy por Palmillas. El Padre Monseñor la bonita iglesia de Nuestra Señora de los Nieves, esta iglesia pues considerada una de las más antiguas que hay en Tamaulipas, sobre todo en Podolno, fíjense, toda la belleza que aquí podrán encontrar y lo bonito que está esta bonita iglesia que se encuentra en Palmillas Tamaulipas. Podolno es algo que les recomiendo mucho venir a visitar Palermo por acá y sobre todo podolno se den esta vuelta a lo que es esta bonita iglesia emblemática de nuestro estado y Podolno. Amigos, pues seguimos el día de hoy en este recorrido por Palmillas Tamaulipas, un municipio más de nuestro bonito estado de Tamaulipas. Fíjense el día de hoy en esta celebración eucarística que realizan aquí los pobladores del lugar y sobre todo el recibimiento que el día de hoy le dan al obispo de la diócesis de Victoria que abarca hasta esta bonita iglesia que se encuentra en Palmillas. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir continuando en este recorrido por Palmillas para todos los que conocen esta parte del altiplano. Pues fíjense todo lo que van aquí a encontrar, todas las calles y todo colorido que está. Pues acompáñenme en esta aventura más por Tamaulipas y sobre todo que vivan esta experiencia tanto como yo. Seguimos en este recorrido amigos, la verdad es que venir a lo que es Palmillas Tamaulipas es recorrer estas calles empedradas, estas calles de historia, de mucha tradición en Tamaulipas y sobre todo estas pues casas que se encuentran también un poco pues pintorescas. Y pues bueno, vamos a seguir en este video. Correr Palmillas amigos, la verdad es que es toda una experiencia, sus calles, sus avenidas y sobre todo pues bueno, llenos de mucha historia, de mucha cultura, de mucha tradición y pues bueno, es algo la verdad amigos que necesitan conocerlo, necesitan visitarlo y sobre todo recorrer cada rincón de Tamaulipas, la verdad es que es algo mágico, es algo que te llena de energía y sobre todo esta paz, esta tranquilidad del antiplano tamaulipeco es algo que su cálido ambiente te va a reconfortar. Y pues bueno, yo la verdad es que estoy encantado cada vez que vengo a este bonito municipio de nuestro estado y pues el día de hoy no es la excepción, la verdad es que espero que este video les haya gustado, estas bonitas casas, esta bonita localidad que atrae a cada rincón de Tamaulipas y pues bueno, fíjense la gente, la cultura que hay en este estado y pues bueno, vamos a continuar. Fíjense las calles, las avenidas de Palmillas, la verdad es que es lugar de gente trabajadora, de gente echada para adelante, de gente ahora sí que se levanta todos los días a trabajar y sobre todo es gente muy buena, muy humilde, gente que quiere mucho a Tamaulipas y sobre todo que está convencida que Palmillas es mucho más de lo que realmente la gente cree. Palmillas es un municipio de Tamaulipas que tiene mucha belleza natural y sobre todo pues que tiene mucha tradición, que tiene mucha historia y sobre todo pues el valor de su gente habla más de lo que es Palmillas. Así que pues agradecido estoy con todos los palmillenses el día de hoy, espero que les haya gustado este video, espero vernos en otra ocasión por acá y sobre todo por ahí vamos a compartirles en otra ocasión uno de los puntos turísticos que tiene Palmillas que es el salto, por ahí vamos a estar en otro video más. Con esto finalizamos esta aventura el día de hoy y pues bueno, muchas gracias a todos. Bueno amigos, pues finalizamos un video más de su amigo el Tamaulipequero, espero que les haya gustado esta aventura por el altiplano en Palmillas, Tamaulipas. Nos vemos en un video más, saluditos a todos y muchas gracias por suscribirse a este canal del Tamaulipequero que está agarrando mucho impulso en todo Tamaulipas. Saludos a todos.